¡Suscríbete al canal! 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 Que salga, que salga, que salga la Yolanda ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo! ¡Como dice! Una secretaria Fica como vos No me da boliza Porque soy juguetón La secretaria Está como yo No me da boliza Porque soy juguetón La secretaria Es la que tiene un cero Una igualdad de ella Quisiera yo tener La secretaria Es la que tiene un cero Una igualdad de ella Quisiera yo tener ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Yo! ¡Como dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo, yo, 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 yo! Atrapado en medio de tu ojo Atrapado con tu suave piel Estoy preciendo que ya no he visto El amor ha llegado a mi ser No me olvidé Desde mi pasado Que tu amor a mi vida llegó Con tu amor Me dejó a su lado Hoy conmigo la vida Hoy me nací ¡Sí! Atrapado 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 En la rica En la rica De tu amor Que me convenció Frisiojito Frisiojero De tus pisos De tus pezos Que me dieron todo tu calor ¡Qué amo, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué amo! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo! ¡Y hay un rito en la mía! ¡Abo, eh! ¡Eh, yo! ¡Eh, eh, eh! Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A veces ya está haciendo Lo que tenía que ser Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Estoy llamando a casa Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Lo que tenía que ser Pero estoy escuchando Cuidito en la línea Por eso estoy seguro Que está con la ña Pero estoy escuchando Cuidito en la línea Por eso estoy seguro Que está con la ña ¡Acompañado! Ahora me voy para allá ¡Ya, ya, ya! ¡Yo, yo! ¡Oh, no se termina! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, eh, oh, oh, oh! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Para los chicos de la fibra! ¡De materia! ¡De la mar! ¡Corriendo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso es lo que he dicho cuando lluvia y muera! ¡Muy bien! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, tres! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Sí! Lo único que quiero es que cante canciones, es una edad fin, la muerte de un pobre. Yo no quiero llanto, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que cante canciones, es una serenata con la madrugada. Seré borracho, seré muy pobre, pero si supe quererte, habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás se la merita de tu suerte. Y aunque me diste mi corto, yo digo ya en tu corazón, en cierta forma. Yo no estoy ligado a tu vida, mis brazos fueron tu prisión, de allí vibraste de emoción, en aquel tiempo que tú eras inconsentida. Y nos estamos yendo, gracias el patio, gracias Luisito, en la moto, mi cuñado. Guayas Guayas Eres en mi castigo Y por las noches Sus presidencios Es amargo Muralmente cruel Amor Ya no consigo Calmarme Espera El triste chanto Por este amor ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién no se llama? ¡Vuela, paloma! ¡Vuela! ¡Vuela y dice! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo voy a traiguar Que estaba loca Yo volaría En busca De tu amor Me diría Las nubes Que me iluminaran Un poco Y me dejarán Por todo Por abajo Como dije Cuida Venlo a la La abuela Díselo tú Que vos Venés ¡A ver! Dile Que ya no estará Tan sola Arriba Que yo voy a amar ¡Vamola, Lili Cancelo! Que me va a echar Y nos vamos A bailar A bailar Lecho Vamos Y encontríamos La actriz Y las palmas Charly Rodríguez Chao 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 Se que esconde una pena, se te nota en la mirada, tienes ganas de llorar. La grima y la tristeza, me la siento mucho más. Ven conmigo, la grima y la tristeza, tal vez te pueda ayudar. Y no sé para que brindar, te volveré a enamorar. Como ella. La grima y la tristeza, chiquirina enamorada. Por amor lo diste tonto, y no recibiste nada. La grima y la tristeza, ya no llores que no puedo. Soportando la grima, tú que sabes, yo te quiero. Gracias, gente hermosa, gente preciosa. Gracias, pueblo. Gracias, presidenta Roque Céspedia. Gracias, zonas vecinas. ¡Hasta siempre! ¡Eso fue la fíjera! ¡Chau! 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 ¡Grau! ¡Los habló yo! 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 ¡Los habló yo!